Música Amigos, amigas, seguidores de Prensa La Verdad y Tele Milagro Muy buenas tardes Estamos con ustedes en una nueva emisión de noticias A través de nuestros medios de comunicación Que son líderes en toda la región Les comunicamos que como toda la semana El día sábado estará circulando Prensa La Verdad Con amplia información también de Milagro y sus alrededores De esa manera atendemos la demanda de la ciudadanía De estar bien informada Empezamos con el noticiero ¿Qué tal, Mr. Jan? Yo acabo de ver un sol tremendo Se siente calor Estamos ya en pleno verano Aparentemente ya no van a haber lluvias Al menos en nuestra zona Y en general, ¿cómo ve usted el ambiente de la ciudad? Bueno, siempre el verano es atractivo Inclusive es la estación donde se genera más comercio Donde hay más circulantes Mucho más para los milagreños Con la estación Zafrera Muy característica Si no, es una influencia ya de 90 o 80% Pero por lo menos el ingenio Si tiene una Se involucra en un 30 o 40% En la economía de los milagreños Entonces, aliciente La llegada de la nueva estación Veranera Comenteme usted que está cerca del trabajo agrícola Conoce mucho de procedimientos Y de las labores del ingenio Valdés Yo quisiera saber ¿Cómo está el tema Zafrera? ¿Aranjón? ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, la del año pasado No fue una producción la más deseada Yo creo que debe haber sido Una de las más bajas De la temporada Hay que también aceptar Que ya la demanda del azúcar No es la misma de siempre Usted sabe la de antaño Cuando el sector azucarero Prácticamente muchas veces Tenía que traer La azúcar de afuera De los ingenios de Perú De Colombia Y procesarla acá Se traía la azúcar cruda Hoy, cuando ya La azúcar se la ha puesto Prácticamente como el veneno blanco Por medio de la medicina Que dice que la azúcar Atenta contra la salud humana Irle el ingreso De los endulzantes De los químicos De otra forma Han mermado La producción del azúcar Usted verá que En las gaseosas Está medio Alto Y sin azúcar Y normalmente Eso ha derivado Que la producción No sea la mejor Bien Interesante sería Que entren también Al mercado Al mercado De la producción De estos endulzantes Creo que Valdés Lo está haciendo ya Para de esa manera Poder atender La demanda Del mercado En lo que la ciudadanía Quiere Creo que vamos Entonces ya con No sin antes decirle Que estamos en Facebook Instagram Y Youtube Para llegar A todos los sectores Bien Vamos con las noticias Moradores que viven Cerca del parque Los Pinos Expresan su inconformidad Frente al trabajo De recolección De basura Donde se evidencia La acumulación De desechos Que emanan Olores Desagradables Y que perjudican La imagen Del sector El sector Todos los días Ustedes votan basura Ahí votan basura Desde 10, 8 Vienen basura La gente No es fuerte La gente aquí No, no, no No, no No, no No saco No saco Lo que es El carro La basura Todos los días En este En este Y de allá Si Ya Al vez Al vez Hay cámara Hay cámara La cámara Aquí no No vale Para nada La cámara No sé qué es lo que está sucediendo, tal vez la mala administración porque todos los días hay montones de basura aquí en el parque y demoran mucho los carros para llegar, no sé a qué se deba, no sé... O sea, sí las recogen pero son los malos vecinos. Sí, las han recogido, por supuesto, pero igual también hay momentos que llegan después de dos, tres días y no sé por qué, está demorando o que los carros estarán dañados, ahí sí que no sé, pero están llegando de noche, antes llegaba en la mañana pero era en la noche, pero generalmente siempre hay montones de basura aquí en el parque. Y nadar para estar bien de salud pero sin embargo con eso no se puede. Le perjudica para los alumnos, a los niños también, por supuesto. Esta es la ciudad de la Vida Esperanza, el parque Los Pinos. Aquí yo pienso más que nada en la seguridad también porque es muy peligroso este parque, es muy peligroso. Han habido algunos asesinatos aquí, por supuesto, yo por aquí no veo ningún policía ni nada. Llegan allá al colegio, llegan pero tal vez por la cuestión de las clases, pero de ahí por ejemplo ya fuera de la jornada de educación, ahí sí no se ve ningún policía ni nada. Bien, el tema de la basura es un tema de siempre, faltan recolectores de basura, falta cultura en la ciudadanía para sacar la basura a tiempo cuando pasan los recolectores, falta dedicación de parte de las autoridades del ramo para entender que la higiene es primero, que la salud es lo primero. Nosotros ocupamos el año 2023, creo, desde el 2022, el segundo lugar a nivel de ciudad contaminada del país y eso tiene que acabarse. Se anuncia que posiblemente se va a contratar, a concesionar el servicio de la basura como se hace en otras ciudades. Eso significaría que se ahorra tiempo, se ahorra dinero y se da un buen servicio, siempre y cuando dentro del proceso se permita la participación de todos los interesados. Esta acción permite al municipio también dar el servicio y también descargar su rol de pago de los trabajadores municipales que deberían, y en eso advertimos que es importante que se lo haga, vamos a estar vigilantes, se debería conseguir que la empresa asuma a los nuevos trabajadores anteriores, no dejar sin trabajo a ese volumen de trabajadores importante que son de esta ciudad. Estuve en la ciudad yo de Cuenca aproximadamente hace un par de semanas y realmente con mucha satisfacción el orden, la organización en lo que respecta a la recolección de basura. Usted mismo lo acaba de decir, también es parte de Cultura, la gente saca la basura cuando le corresponde el horario, sabe que el carro pasa a las 3 de la tarde, en el supuesto caso es una explicación, a las 3 de la tarde están sacando la basura y eso evita todas las malas consecuencias como los terribles olores y en fin. También yo creo que es de parte y parte. Continuamos con la noticia. La falta de agua continúa siendo una problemática a la que deben enfrentarse los moradores de la ciudadela Las Piñas. Rocío Franco, líder comunitario del sector, expresa haber entregado escritos para solicitar obras que continúan siendo esperadas, pues la necesidad es grande. Soy Rocío Franco, líder comunitario aquí en el sector Las Piñas. Ah no, la posición del agua seguimos con lo mismo, pero ya como que es imposible quejarme y la cuestión es que hay que tener tolerancia un poquito para ir despacio y decir, bueno, llegamos a la meta y poder decir también, pues no, tenemos el líquido vital, que eso es lo más necesario en este mundo. Pero, y ya hay que esperar, me dicen que espere, me dicen que el proyecto, que el proyecto ya se da, pues hay que ver. La colección de lo que son los desechos, la basura, está paulatinamente sí, pero sí lo recogen, como quien dice, esperen también, pero ya como quien dice Milagro también es demasiado amplio, donde no podemos decir, bueno, espero por aquí de este lado, pero no, sí, no puedo decir, paulatinamente sí lo están haciendo. Ay, el sector de Las Piñas, a nosotros nos hace falta bastante, aunque dicen que Las Piñas no necesitan nada, nos hace falta bastante, ya se han pasado los escritos, donde necesito también la... Hola, que le doy la gracia por la conformación de ese lado de allá, lo que es Avenida Armando Jiménez, Pedro Pablo Echeverría, Víctor de Ventimilla, por ese lado si están adecuando, ¿para qué? No me quejo, está quedando bonito. Pero me falta de aquí, de la Carlos Brito, para la parte de atrás, en la que es la Luis Nieto, que ya también voy a hacer hincapié con el escrito, porque para merecer, como quien dice, porque hay unas pozas de agua, donde ya se facultó también que hay tres casos de dengue, bueno, a veces que uno dice, pues puede ser infección a la garganta, pero es con escrito dengue, porque aquí también, aquí en la esquina, también me salió la señora, la vecina, que también la niñita de nueve años, también tuvo dengue. Y ya se le pasó el escrito, para la adecuación, la limpieza, lo que es de la zanja, toda la Carlos Brito. De ese cuento a usted mismo. Casualmente se intervino con un compañero que me ayudó a hacer la limpieza de unos solares, pero falta la parte de afuera, donde se compete, es maquinaria. Pero no se preocupe, que ya voy a llegar nuevamente con el escrito. No sé, todo esto había estado simultáneamente ocupada, pero ya me voy a dar también una vueltita por el fondo, donde se iba a hacer el parque acuático, también necesito la limpieza. Sí, esa es la limpieza, porque realmente el tipo dengue, puede ser dengue, chikungunya, lo que sea, pero sí se necesita la fumigación también. Exactamente, casualmente siempre se interviene en este que está aquí al frente. Siempre se interviene, porque realmente nosotros vemos que casualmente salen los mosquitos, porque en la noche es que hay mosquitos. Pero sí, yo con bomba y veneno le digo a mi compañero, por ahí nos hacemos unos ahorritos, donde se le puede decir, vaya para las colitas y se hace la fumigación. Este es el noticiero La Verdad, bajo la dirección de Billy Reyes, producción de Patricio Hinojosa, y frente a ustedes, sus amigos, quien les habla, William Reyes, y licenciado Jan Serrano. Estamos con las noticias, Sobre el tema que acabamos de publicar. Muy delicado. El tema del agua. Es un tema que no es de ahora, sino que se viene dando una falta de agua potable, desde que yo tengo uso de razón. Todas las administraciones ofrecieron en campaña que iban a darnos agua potable. Después se dijo que era agua de pozo, pero que era saludable. Aparecieron algunos alcaldes, hasta con el vasito de agua, ingiriendo para demostrar que no era dañina. Después tuvimos el agua entubada, el agua de muerto, que decía la gente, el agua de muerto, porque a alguien se le ocurrió hacer un pozo de agua frente al cementerio. Y sabemos que las aguas en la parte interna de la tierra son un río, un mar de agua que sale a través de los pozos. Tendría razón o no el populacho, el pueblo, porque definitivamente la voz del pueblo es la voz de Dios, dice el alagio popular, pero lo cierto es que se le llamaba el agua de muerto. Ahora nos siguen dando agua entubada. Debe haber una solución. Conocimos que la Universidad Estatal de Milagro va a inaugurar una planta, la primera planta de agua potable en Milagro en sus modernas y nuevas instalaciones que está promoviendo. Esperamos que este tipo de actividades sean emuladas por las demás instituciones públicas y tengamos algún momento agua de mejor calidad en nuestros hogares. Quería aprovechar, abogado, el día viernes anterior en el programa El Pueblo y la Salud, excelentemente conducido por el doctor Alex Hugo Cajas Salvatierra, habló el tema del dengue y es una cosa seria. La dirigente Rocío Franco indicaba también al culminar su intervención que ya eran varios casos en el sector que ella vive. También debemos recordar que el dengue se produce por el agua estacionada en llantas y otras situaciones de basura que debe ser direccionada ya también de solucionar ese problema, abogado. Sí, en definitiva, el agua es un elemento vital para la ciudadanía. Continuamos informando... Sí, en otro ámbito de la noticia el Teniente Coronel de Policía José Luis López Borja, comandante del Distrito Milagro Subrogante, dio a conocer las cifras registradas durante este fin de semana con relación a los operativos, aprensiones y hechos violentos a nivel de nuestro canto. Gracias, buenos días. Soy el Teniente Coronel de Policía José Luis López Borja. Hola, soy el comandante del Distrito Milagro Subrogante durante este fin de semana. Gracias, hay que informar a la ciudadanía que esta semana hemos tenido 403 personas registradas, 173 vehículos registrados, 220 motos registradas. De igual manera, se han realizado operativos fijos y dinámicos en toda la ciudad, en todo el cantón, de lo cual nosotros hemos tenido esta semana dos ciudadanos que fueron aprendidos en flagrancia con sustancias sujetas a fiscalización, quienes fueron presentados ante la autoridad competente y quienes dispusieron la detención de estas dos personas. Eso es lo que tenemos aquí en el Distrito Milagro durante esta semana como resultados. Lamentable, sí, tenemos que informar que hemos tenido dos hechos violentos este fin de semana. En la gasolinera PIS que está ubicado a la altura de la pila, tenemos tres ciudadanos fallecidos, quienes han sido disparados, tienen algunos impactos por arma de fuego. Están las unidades investigando este momento este hecho violento, están trabajando todavía para determinar quiénes podrían ser los causantes y si es que pertenecerían o no a una GDO. De igual manera, el día de hoy, en horas de la madrugada, tuvimos lamentablemente otro hecho violento en el sector de Almeida donde hubo una persona fallecida, de igual manera, al estilo sicariato. Estamos, en este momento, las unidades están trabajando para identificar posibles causantes, de igual manera, están haciendo el trabajo técnico para determinar cuáles serían las causas de este hecho. Sabemos de que este ciudadano es hijo de un prestigioso médico de aquí del Cantón y nosotros seguimos trabajando como Policía Nacional profesionalmente para poder determinar los causantes de este hecho y de igual manera, llegar a determinar el por qué se haría o por qué fue que se cometió este hecho. Ya están trabajando en los dos hechos violentos desde el fin de semana, tomando en consideración que han sido en horas de la madrugada y se nos ha dificultado un poco por los horarios y porque en los lugares no existen unas cámaras como para poder determinar a ciencia cierta. Estamos, las unidades están trabajando, las unidades, tanto la DINASED como el resto de unidades investigativas y de inteligencia están levantando información para poder determinar las causas y quiénes serían los actores de estos hechos violentos. Nosotros con la finalidad de poder menorar la oportunidad del cometimiento de delitos hemos trabajado el fin de semana con unidades especiales, estuvieron aquí unidades tácticas, unidades de inteligencia y unidades operativas que trabajaron en todo el cantón con la finalidad de menorar el riesgo del cometimiento de estos delitos. Más sin embargo, vemos que tenemos dos hechos violentos y nuevamente, les repito, las unidades están trabajando en este momento dentro de la fragancia y en el otro caso están levantando la información para determinar quiénes serían los causantes de estos hechos. Podemos decir que hemos tenido el trabajo, ha sido positivo, tenemos dos detenidos quienes tenían en su posesión sustancias sujetas a la fiscalización, esto que tanto daño nos hace no sólo a nuestra juventud ni a la niñez sino a nivel de la ciudadanía en general. Muy bien, la Policía Nacional está haciendo un buen trabajo dando seguridad y protección a la ciudadanía, lo acaba de manifestar en su acción, el accionar de su institución, el coronel que me antecedió en el uso de la palabra demostrando que hay responsabilidad y se está, creo que ya empezando don Jan a construir en Chubo el nuevo cuartel de policía. Tanto esperado, ¿no? Es que es algo que la gente venía desde hace tiempo reclamando porque exigimos, pedimos, reclamamos que haya más número policial en las calles dando seguridad pero no tienen a dónde cuarecerse, a dónde llegar, no tenían un lugar a dónde poder establecerse y dar sus servicios. La Junta Cívica a través de varias diligencias, comunicados y oficios también fue parte de este clamor de la ciudadanía por la construcción de este, en un importante sector que es Chubo y así poder albergar decenas de policías que últimamente han llegado acá a la ciudad. Una sugerencia, ¿algún momento se pensó en proceder a habilitar ese monstruo o elefante blanco que está al lado del mercado central calle García Moleno y Rocafuerte donde estaba el registro civil? Eso está abandonado, es un edificio municipal que debe concluírselo. Allí podrían alojarse un buen número de agentes, podrían alojarse oficinas públicas pero también ese es un lunar en pleno centro de la ciudad. Seguimos. El director de servicios públicos Fernando Ochoa solicita la colaboración de la ciudadanía para mantener limpia la ciudad y así evitar que la basura se acumule en varios puntos de la urbe. seguimos. Buenos días, gracias por la entrevista, ¿no? Es un pedido especial para todos los usuarios milagreños que por favor déjennos recoger la basura de puerta a puerta. Hay muchos hacinamientos en muchas esquinas que me está pasando eso en milagro, ¿verdad? Seguimos, ayúdenos con esto, un poquito de disciplina por favor a nuestros conciudadanos que nos ayuden, que no nos hagan en la que no nos boten en la esquina. Nosotros estamos recogiendo de puerta a puerta y eso es lo que se debe hacer hoy en nuestra ciudad. Pues les pido de favor. Todos los horarios estamos cumpliendo si no es en los recolectores estamos con volquetas pero estamos dando soluciones a nuestros problemas aquí en milagro. No, la cuestión es de que los domingos no se recogen, ¿no? ¿verdad? Tenemos recorridos en ciertos sectores más céntricos de milagro, avenidas principales, ciudadelas principales. Tenemos tan solo cuatro o cinco recolectores los domingos, lo que no nos satisface a todos los milagros, ¿no, verdad? Pero los lunes ya tenemos un recorrido normal y es así. En cambio, en otras ciudadelas estamos haciendo lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado, pero lo estamos recogiendo en todas las partes y las ciudadelas saben que son días alternados también. Y nos pasa mucho, a mí me ha tocado ir a veces atrás de los recolectores y ya se fue el recolector y recién están sacando la basura, a pesar de que estamos yendo con música, con sonido, con pito, pero de todas maneras tenemos ese problema. Ayuda a la comunidad, punto uno, ayúdenos a sacando la basura a tiempo. Conocemos ya los horarios y estamos cumpliendo con los horarios. Sí, de veras, no solo para a la vista de todos, afeamos la ciudad sobre todo, ¿no es cierto? Mantengamos nuestra ciudad limpia, les pido el favor y nos hagamos estos hacinamientos y saquemos la basura a tiempo. Los puntuales, nos pasa eso en las avenidas principales donde tenemos los parterres centrales. En los parterres centrales, después de haber pasado el recolector, me sacan hacia el parterre central y me llenan de basura de saquillo o de fundas. Vienen los animales, nos rompen la funda y nos dejan esparcido toda la basura. Por favor, pongamos la basura en las aceras. Sí, nos pasa eso, de verdad. Ponemos en la funda todos los desechos que no debería ser, ¿Verdad? Y esto es lo que nos está pasando. Y no tenemos el suficiente cuidado. Y también, por favor, nosotros tenemos bolquetas y tenemos con su cargadora. En la basura nos ponen ladrillos, nos ponen desechos de las construcciones donde que eso, ese tipo de basura no es para los recolectores porque la masa compactadora no lo puede, no lo puede absorber eso y estamos dañando los recolectores. En las bolquetas nosotros nos estamos llevando los desechos de las construcciones, nos sacan camas, colchones, etc. Eso ya va para las bolquetas. Bien, escuchábamos la intervención del ingeniero Ochoa, quien es el responsable de la higiene en nuestro cantón y nos está dando a conocer las actividades que viene cumpliendo en el departamento que está a su cargo. Hay que destacar que toda gestión que se haga debe tener el respaldo de la ciudadanía. En este caso, hacerse eco del esfuerzo, no solo reclamar, sino colaborar, como ya lo dijimos hace un rato, para que se cumpla el rol del ciudadano impidiendo que la basura sea un problema que se siga manifestando a pesar de que se está haciendo esfuerzos por parte de la municipalidad para cumplir con este servicio. Hay que destacar también la parte de llegar con las noticias a la ciudadanía. Tenemos la satisfacción de contar con más de 300 mil seguidores en Tele, Milagro y Prensa, La Verdad. Deben conectarse a cualquier hora para ver el noticiero en YouTube. Sí, y a través también de Instagram y el Facebook se llega a miles, a miles de hogares y si usted me permite William, me sentí muy, muy congraciado hace unos cuatro días me llamaron del país hermano de Chile y mire curiosamente alguien que estaba detenido me dice allá ustedes de una u otra forma yo los podía ver a través de un móvil y creo que siento mucha emoción de poderlos ver ustedes porque se sentía que este programa es parte acá del sector de milagro y veía a dos representantes acá locales también me llamaron de los Estados Unidos y estamos llegando mucho mucho a países como Canadá a países como Colombia a países como Perú y eso nos enaltece abogado si definitivamente estamos satisfechos de contar con el respaldo de miles de milagreños que se encuentran trabajando buscando vida en otros lugares del universo del mundo quiero también expresar la satisfacción de los padres de familia que nos han visitado en las últimas horas en nuestra redacción por el aporte que está dando el gobierno del presidente Novoa para los planteles escolares los alumnos están recibiendo ya desayuno y almuerzo desayuno y almuerzo en sus aulas algo muy importante en las guarderías principalmente que son niños claro que de esa manera se nutren y pueden captar mejor sus clases yo estuve en el sector rural en el sector directamente Naranjito Chau el Rosario y vi con mucha alegría y se ve que es un bálsamo que da tranquilidad en la parte económica recordemos William y amigos que nos están observando que muchos de estos hogares y principalmente el campo no ha sido muy beneficiado por las temporadas por la situación financiera por los cambios de gobierno ha sido un sector muy apaleado estos últimos tiempos y créalo que el campesino muchas veces jornaleros que ganan 10, 12 dólares y otros que no están ni siquiera trabajando no tienen para el sustento diario de alimentar a niños de 6, 5 o 4 años que van a estas guarderías y es allí que ese plato de comida ese almuerzo ese desayuno llega con una ansiedad para estos para estos niños a propósito el presidente está por Europa estuvo con el Papa está haciendo un buen trabajo haciendo las visitas a los ecuatorianos que residen en esos países y al mismo tiempo también presentando una buena imagen de lo que somos los ecuatorianos ante el mundo entero y para concluir esta mañana del martes se llevó a cabo la inauguración de la estación de desarrollo en presencia de las autoridades en nuestra ciudad o sea antigua estación de tren conozcamos más sobre este espacio destinado a actividades culturales y artísticas mi agradecimiento y mi reconocimiento a la institución que usted representa y a todos sus funcionarios por el apoyo que no solamente tuvieron para gestionar y formalizar la entrega del comodato sino también por el seguimiento que han hecho para que el municipio a su vez cumpla con su contraparte concuerdo con sus palabras que esto no es de ideologías políticas no es de partidos gubernamentales o de partidos en los GATS se trata de sumar de multiplicar y dejar esa inveterada costumbre de dividir y de restar estamos en esa ola aprovecho y no como reclamo sino para pedirle también su ayuda recibí un oficio la semana anterior del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural donde no es que nos reclama por no haberlos tomado en cuenta en esta readecuación sino que se han enterado lo que estamos haciendo han venido a hacer una inspección y nos piden explicaciones respecto al respeto al patrimonio cultural felizmente tomamos la idea de precauciones y dentro de las readecuaciones que hicimos se respetó las estructuras conforme a la ley pero así mismo quisiera pedir su colaboración y su ayuda porque hay otros bienes que están considerados patrimoniales que se están destruyendo amenazan ruina no solamente a la infraestructura física de esos bienes sino inclusive a la vida y seguridad física de las personas un antiguo colegio emblemático Velasco Ibarra las casas del ingenio Valdés y ahí hay un paradigma que con buena voluntad con buena fe de todas las partes involucradas podemos superar de que no se los puede intervenir porque son patrimonio pero el Estado central tampoco tiene fondos ni recursos para intervenirlo entonces el peor de los mundos de los escenarios es que se destruyan esos bienes y más aún como dije que amenacen la seguridad y la integridad de los ciudadanos entonces tenemos que trabajar conjuntamente y agradezco vuestra presencia aquí y posteriormente tocaremos vuestras puertas para ver cómo podemos hacer con eso reitero mi agradecimiento a ustedes muy importante felicitaciones por ese empuje esa fuerza que ha hecho usted en colaboración con las demás direcciones municipales para que hoy podamos reinaugurar esta estación del tren o esta estación del desarrollo pero así mismo usted tiene un gran desafío aquí hay una inversión que sobrepasa los 100 mil dólares entre la construcción física moblamiento habilitación porque milagro podrá decir está bonito el día de hoy la estación del tren pero si esto no es funcional a la ciudadanía milagreña no solamente que habremos perdido el horizonte de recuperar el espacio físico sino que al menos yo como autoridad y creo que la ciudadanía se sentiría engañado que este espacio de co-working creo que le llaman ustedes de biblioteca virtual de emprendimientos de arte de cultura de capacitación sea en la realidad perenne y continuamente que se lleve a efecto porque como bien decía nuestro cronista el coordinador de turismo muchos esfuerzos se han hecho por rehabilitarla readecuarla pero a los pocos tiempos a los pocos años esos esfuerzos han sido en vano entonces cuente con nuestro apoyo y ojalá que esta estación vuelva a ser como otrora un centro de unión para todos los milagreños en todos los órdenes ámbitos y sectores que usted ha propuesto bien estimados amigos ha sido un placer estar con ustedes en estos 30 minutos con informaciones locales informaciones de milagro y la región de esa manera llenamos una necesidad de la ciudadanía de milagro de los milagreños que no están aquí en el país los que están fuera especialmente que se informan de lo que acontece en su querido y añorado milagro ya ha sido un placer compartir el día de hoy de este noticiero tenemos la despedida del caso esperando que haya sido de satisfacción de todos ustedes y esperando que también que nos acompañen el día de mañana un placer de la une guión de la une patrón para tener de la media luego de la patrón con la patrón patrón de la patrón de la patrón de la patrón y con la patrón y ¡Suscríbete al canal!